Pero ya terminando allá, viene aquí a salir de acá. Hombre, tranquila, vale. Tiene ahí a buscarlo. Ah. Tiene cruzado, pero... No, 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 no. Ya está tremendo dinero. Eh. Yo le diría a Pablo, que para mí, no era Decamún. Era con Macbeth, porque cuando nosotros sacamos Papo, Gracias por ver el video. 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 Gracias.